Efecto Butterfly Volviendo a que la toma de decisiones se genera a nivel metaconsciente El trabajar todos los días en nuestras emociones nos permite entonces poder tener ese autoliderazgo O ese neuroautoliderazgo para que cuando vayamos a tomar, cuando ya veamos el estímulo Cuando ya decidamos, lo hagamos de esta manera Pero el hecho de que sea antes, ¿está relacionado con el estímulo o con nosotros? O con la percepción en realidad El que la activación cerebral sea antes de la toma de conciencia del estímulo Bien, ¿cómo funciona el cerebro humano? Cualquier cosa que lo estimule en el momento presente Lo que hace no es provocar una respuesta instantánea del presente Sino que lo que le hace al cerebro humano una estimulación es una activación de memoria Esto significa algo que tienes grabado Y que se activa y de alguna manera esa activación te hace, vamos a decirlo en lenguaje llano Te hace recordar aquello que has grabado en la circunstancia que has grabado Es como que estás reviviendo algo que ocurrió y estás decidiendo en función del condicionamiento Que el recuerdo de algo que ocurrió te produce Entonces, la cuestión es esta Nosotros tenemos un proceso, entonces, de acumulación de memorias Y ese proceso de acumulación de memorias Es lo que en el futuro, mañana, dentro de una hora Se activará si es que te estimulan en algo cercano o asociado a esa memoria grabada Entonces, ¿cómo se trabaja el entrenamiento para tener personas con un alto nivel de exitosidad en su toma de decisiones? Se trabaja sobre el tipo de memorias y el tipo de emociones asociadas a esa memoria que va grabando Y más aún, se trabaja con el lenguaje simple Se trabaja protegiendo al cerebro de las grabaciones negativas o conflictivas que tiene ese cerebro A partir de lo que le ocurre y la repetición de lo que le ocurre, por ejemplo, en la noche cuando está durmiendo Nosotros todas las noches, es como que rehacemos, revivimos la película del día Aunque no la recordemos Y eso, si es que nosotros no resignificamos experiencias negativas previas Es como que se graba y se fortalece esa grabación en el contexto de toda la plataforma de tus memorias Con lo cual se está tirando como un tacho de basura al cerebro, acostumbro decirlo gráficamente Entonces, ¿de qué depende nuestra mejor toma de decisiones? Depende de qué hacemos con las experiencias y aprendizajes que vivimos Por eso nosotros acostumbramos a decir que la experiencia no es lo que te ocurre Sino lo que tú haces con lo que te ocurre Que finalmente es lo que importa ¿Qué hacemos con lo que nos ocurre para que la grabación sea la adecuada? Debido a que esa grabación, memorización, será la que se activará en el futuro Cuando algo parecido a lo que te ocurrió, te estimula a tomar una decisión Por cierto, digo, se genera la decisión en el metaconsciente No digo que se decide en el metaconsciente Pero hay que aclarar Lo primero siempre tiene más fuerza que lo segundo La razón por la cual esa primera activación cerebral Aquí hay investigaciones Bueno, en el programa tú has visto Además de investigaciones de Dylan Haines, por ejemplo Esas investigaciones de este neurólogo Demuestran activación cerebral previa a la conciencia Lo que sí es cierto es que luego puede haber un proceso de razonamiento consciente Ahora, ese razonamiento consciente será producido con una previa influencia del metaconsciente Que ya en principio comenzó a pensar, a sentir, a atender a una decisión determinada Efecto Butterfly